A pesar del esfuerzo realizado por el equipo durante las últimas jornadas, a pesar de haber dado la cara cada partido haciendo frente a los impagos, la suerte ha sido esquiva una temporada más con la Unión Deportiva Puerto Llano. El equipo industrial no jugará la promoción de ascenso a segunda división al no haber podido pasar del empate contra el conquense. Doy un 10 a todo el mundo y lo siento muchísimo porque creo que hoy ni Dios ni el fútbol ha sido justo con el trabajo que ha hecho el Puerto Llano a lo largo de esta temporada. Se hablan de primas, se hablan de muchas cosas, de que te vende y tal. Mi equipo no hace eso, mi equipo sale a ganar. Tendremos días mejores, días peores, pero eso es lo que la gente no te da claro, yo no lo entiendo. Yo sé que están dolidos, yo sé que era muy importante para ellos para cobrar, pero ¿qué queréis que os diga? Es mi obligación como profesional y tenéis que entenderlo. En la primera mitad no hubo goles, aunque sin mucha emoción. 0 a 0 se fueron los dos equipos al descanso. En la segunda parte llegaría la polémica y los goles. Pelegrina se tuvo que retirar expulsado en el minuto 70 por esta acción. Recibió roja directa. A los cinco minutos el conquense se estaría un duro golpe a los mineros con un gol de Lucas. En el 80 de partido Ortiz haría el empate y devolvía las esperanzas al puertollano. El partido acabó con el puerto volcado en busca del gol, pero el marcador no se movió. Deben de estar muy orgullosos en Cuenca del partido que ha hecho su equipo. Lo siento y me jode por la gente de puertollano, que está muy ilusionado, pero es mi obligación y quiero que lo entendáis. Quiero que lo entendáis. Y no es el malo, ni el conquense, ni el entrador, ni los jugadores. Y vuelvo a repetir que tengo jugadores de 300 euros lateral derecho. ¿Qué le digo yo? ¿Que no meta pierna? ¿Un chiquillo de 19 años que acaba de salir de juvenil o qué? ¿Entenderme? Por favor. La promoción para ascender a segunda división en el grupo segundo la jugarán Alcorcón, Oviedo, Guadalajara y Universidad de Las Palmas.